Hoy toca abrir Imaginext Imagina lo que sigue Tengo 6 figuras de Imaginext De esas que he estado comprando en las ofertas Imaginext es una de mis líneas favoritas Porque me permite jugar con ellas Vamos a abrirlos Vamos a abrirlos todos, este lo compré, este me costó 69 pesos Este 99 Cuando vas a la tienda, me das ese Y dicen, oh quiero un descuento extra, ah pues démelo más, muy bien, también déme aquel Pues estos son personajes que se parecen A otras líneas Que hacen como unos homenajes Imaginext Entonces vamos a empezar con El charro El charro de 3 a 8 años Imaginext y pues usemos la herramienta Unboxeadora, no salga Sin ella Y vamos a Al cabo A nuestro charro Que quiere Los abro todos Y después los vemos O será cada uno A detalle Tengo ganas, es que tengo ganas De abrirlos todos Bueno Este es nuestro mariachi Es un mariachi Tiene todo el estilo Este Pues latino Más o menos Latino Aproximadamente Tiene su guitarra No salga sin ella Tiene muy bonito El trabajo De su traje Sus detalles Sus detalles que tiene Porque es como malvado Como malvado Que ustedes lo pueden ver Puede ser el malvado De alguna De algún juego Que ustedes hagan con Imaginext La guitarra Muy bien Tiene como todas las líneas De Imaginext Movimiento en la cabeza Movimiento en los brazos 360 Arriba, abajo Derecha, izquierda Y también los puños Giran Y las dos piernas Suben y bajan Esos son todos los Imaginexts Ahora Algo que está súper genial De esto Es esta máscara Que genial Está esta máscara Porque es una Es una máscara De Día de Muertos Así se ve Así como Como película Del malvado Y le ponemos Su máscara Y ahí está Vamos con La número 2 Vamos a Vamos a abrir Este del espacio Este es un chico Del espacio Que ahí Se asemeja A una película Muy importante Vamos a Abrirlo Y ya salió Y esto se va a la basura Aquí tenemos A nuestro caminante De la luna O del espacio Tiene un traje Muy bonito Me gusta mucho El detallado que trae Me puede súper encantar Los mismos puntos De articulación Se le quita el casco No, no se le quita Entonces no mueve la cabeza Este está basado En una película De Stanley Kubrick Que se llama 2001 Odisea del espacio Y eso está súper genial Además Que incluye Una especie Como de alien Como de alien O algo así Es un monstruo Que está allí De la luna Del espacio De Marte Ahora vamos a abrir Este que tenemos De este lado Recuerden que Las líneas de Imaginext Pues están diseñadas Las cajas Para que las abres Como pueden ver No tiene nada atrás No tiene nada adelante Como para que digas Oh la voy a coleccionar Con todo y caja No, está diseñado Para que lo abras Y te pongas a jugar Con ellos Así como le estamos Haciendo En estos momentos Esto me encanta Ahora Este es como El profesor malvado De alguna película De espías O algo así Tiene todo ese detalle Como internacional Él tiene aquí Tiene aquí como Sus pósimas Porque esto es como De algo de veneno O no sé Es que es como Un doctor Es como un doctor Malvado Miren que bonitas Están sus botas Están muy bonitas Y esta es la parte De atrás Tiene cara de loco Tiene una cara De que él es el inventor Y incluye Esta cosa Incluye toda Esta pata extra Que tiene una máscara Una máscara Antigases Que está Super steampunk Muy genial Y aquí tiene Para que respire Y aparte lo hicieron En verde Que genial Entonces vamos Vamos a ponérselo Y así se ve Me tocó ver En algún grupo De los que coleccionan Imaginext Que a este personaje Y lo convirtieron En el comandante cobra De un grupo Que se llama G.I. Joe De una línea de juez Que se llama G.I. Joe Y se me hizo Una muy 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 buena idea Para poder Transformar nuestras figuras Vamos a abrir Este que está De este lado Y este es como Un personaje del espacio Si es como De la línea del espacio De Imaginext Y vamos a tocarlo De su empaque Ahí está Sale Sale Y viene con esto Viene también acá Y Wow Está muy bonito Tiene un detalle Es un micro marciano Ya vieron que está aquí Como su Es como un Un exoesqueleto Este es de este tamaño De este tamaño El marcianito Bueno Diré marciano Persona del espacio Alienígena Como ustedes quieran llamarlo Me gustan los detalles En versión Con rosa Me puede encantar Y incluye Para que nunca Revelen todo este detalle Pues trae su Armadura Entonces la ponemos La armadura Y ahí está Ahora si parece Todo un personaje Un gladiador Un guerrero del espacio Este que está De este lado Vamos a Romper la caja Y los saquemos Este es una especie De ninja Que me recuerdan Si ustedes Ya me contarán A quien le recuerda A un personaje De Capcom De que es un ninja Que se llama Strider O a Shinobi O algún videojuego De un ninja Básicamente Tiene capa de telas Está muy bonito Está muy genial Todo el trabajo De su rostro Y también Todo el trabajo De pintura Y de escultura Que tiene Y su capita De tela Le da ese plus Vamos a ponerle Su espada ninja Me encanta Y parece más Como del videojuego Yo si creo Que es como Strider El último De esta sexta De personajes Es nada más Que un Casa Fantasma Es un Ghostbusters O algo parecido A un Ghostbusters Porque no No es oficial Y es el único Que sacaron Yo estaba esperando Que salieran más Pero solamente Salió uno Y pues ya Lo tuve que comprar Y tiene El traje Como Clásico Más amarillo Tiene aquí Estos detalles Y este Es su Proton Pack Su mochila De protones De este lado Aquí tiene Sus hectogogles Y lo podemos poner Y así parece Peter Beckman De la animación De The Real Ghostbusters Así no Así si Parece Incluye Su detector De fantasmas Que está muy grande Este detector De fantasmas Aquí está Y además Su lanzador De protones O lo que yo creo Que es un lanzador De protones Que pues Lo podemos poner aquí Que es su arma Para atrapar fantasmas Ahora Esto es Imaginex No es Ghostbusters oficial Entonces puede ser Cualquier otra cosa Que a nosotros Se nos ocurra Inventar Miren que bonito Esto lo podemos poner Aquí atrás Ya para que lo lleve Y ahí está Nuestro Casa Fantasmas No Casa Fantasmas De Imaginex ¿Cuál fue El que les gustó Más De esta línea? Realmente me encantan Para ponerme a jugar Para vivir mundos Esto es Imaginex Yo soy Bernie Y me dio mucho gusto Estar con todos ustedes Y recuerden que Es hora De jugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!